en la infantería de marina era con helicópteros yo nunca nunca había visto un helicóptero en esta zona de ese modo que me dice esto a mí que hay algún tipo de monitoreo de esta de estos avistamientos eso es lo que yo pienso entonces entonces otra otra algo interesante que sé que lo tienes que haber visto en la prensa la estación espacial internacional en específico un astronauta ruso documentó unos vídeos y unas fotos de una cantidad enorme él habla de más de 150 objetos voladores que venían rumbo a la tierra qué te parece esto si tiene alguna relación con lo que tú estás viviendo acá pues si juniors tiene una relación y te voy a explicar por qué hubo un día en donde yo me fui a su su a baja a retapar y ese día yo capte una cantidad de objetos voladores de origen desconocido demasiado demasiado increíble incluso capte estas naves que son en forma cilíndrica dando vueltas volando en círculos sobre la vía sobre la vía de guánica y retrate mucho movimiento de la bahía hacia dentro de la isla y de la idea dentro de la isla hacia la zona de la bahía y la zona está del área suroeste ese día que yo publique eso como dos días o tres días después que apareció esa noticia de la cual tú estás hablando ese mismo día que se que ellos determinaron que tomaron esa esa foto ese mismo día yo vi esa cantidad tan impresionante de objetos voladores de origen desconocido volando sobre nuestra zona que te quiero decir con esto que yo no creo que sea una casualidad o sea que hay algún movimiento del área después del espacio hacia la tierra sin embargo pienso al ver todo este tipo de movimientos recuerda que yo fui militar yo pienso tengo que concluir que en nuestra zona que en nuestra zona y algún tipo de instalación de esta inteligencia en nuestra zona sea debajo del mar o sea debajo de la tierra en algún punto y por eso es la cantidad de avistamientos que está ocurriendo expresado en las redes que igualmente creo que algo trascendental está por ocurrir no sé si serán algún tipo de contacto con este tipo de inteligencia pero yo sí lo creo yo sí creo que algo va a ocurrir hay 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 quien piensa hay quien hay hipótesis que nos llevan a que el pentágono guarda esto de los objetos que son tripulados por no por seres humanos sino que son tripulados por alienígenas o por otros seres lo tiene guardado como un secreto militar por decirlo así que el pentágono guarda un secreto relacionado con esto que no quiere que se sepa eso tú tienes tú lo ves de esa manera yo he estado viendo información relacionada con eso que tú están exponiendo y debemos recordar que el pentágono dio a conocer inicialmente dos vídeos en donde pilotos de la armada grabaron este tipo de objetos mientras ellos estaban realizando verdad vuelos de patrullaje que quiere decir eso que ellos tienen conocimiento el asunto del aerostato aquí en la junio yo lo he pensado ahora que lo estoy retratando lo he pensado porque en la en la mayor en las ocasiones donde donde más yo he retratado este tipo de objetos yo veo el aerostato desde mi casa literalmente apuntando hacia la zona que yo estoy retratando que me dice esto que yo creo que el gobierno tiene mucho mucho que como digo mucho que explicar con respecto a esto y recuerden que han habido ya el ministro de defensa de cánabas y el un ex director de la agencia aeroespacial israelí que en estos días ha dicho que los gobiernos si tienen conocimiento que los gobiernos si de alguna manera han tenido algún tipo de contacto algún tipo de comunicación con estas inteligencias de fuera de nuestro planeta me parece que hemos hablado de varios temas hay mucho más que cubrir te agradecemos el que nos hayas dado esta información y estos minutos y está esta parte de esos estudios y esa documentación que viene realizando hace seis meses ya en otra ocasión más adelante queremos volver a contar con con tu participación para que nos dé más detalles si has tenido nuevas fotos nuevos vídeos nuevas cosas que nuevas experiencias pues documentar la a través de esta plataforma que nosotros llamamos f radio en una próxima ocasión para que la gente se quede en la expectativa quiero que hablemos se habla de que cerca de donde está el aerostato sierra bermeja así que se llama sierra bermeja englaja algo así que hay bueno hay hipótesis que dicen que hasta allí hay un una base de estrategia 3 por decirlo así ha habido mencionar a sierra bermeja o algo 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 parecido no lo he oído lo he oído mencionar júnior y no tan solo lo he oído mencionar sino que tengo un testimonio de un señor que es pastor en una de las iglesias aquí en yauco que se creó en esa zona en el barrio maguayo y ellos tienen una serie de testimonios con respecto a sonidos que ellos escuchaban debajo de su residencia verdad que a ellos le daba la impresión como si como si se estuvieran llevando a cabo trabajos de excavación allí debajo que significa eso que hay la posibilidad verdad de que de que nosotros juniors estemos viviendo en el techo de una gran base eso es lo que puedo pensar m y m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 30 y 6 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 8 5 6 82 69 8 5 6 57 85 gemelos auto part el auto park que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park cuatro calles al lado del restaurante de comida china yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0 eso yo 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 Gracias por ver el video.